Esta medida restrictiva a la movilidad inicialmente está dirigida a todo ese segmento de población que en el fin de semana pasada no obedeció las medidas de precaución y salió masivamente a los establecimientos de comercio. Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, decretó el toque de queda en los 116 municipios del departamento. La medida se tomó después de que realizara un consejo de gobierno virtual, ya que como lo manifestó el pasado martes 16 de marzo, de ahora en adelante todos los funcionarios de la gobernación trabajará antes de la casa. Necesitamos cuidarnos todos y muchas veces creemos que por estar rumbeando, si somos jóvenes, no tenemos ningún problema. Pero luego al llegar a casa tenemos adultos mayores, tenemos a nuestros padres y es el cuidado obligatorio en el que nos hemos visto con ocasión del comportamiento que se ha tenido en el departamento. La medida se tomó después de la llegada del coronavirus al departamento y empezará a regir a partir de este martes 17 de marzo. Durante dos semanas se mantendrá la medida para evaluar cómo funcionará durante el tiempo estipulado. El toque de queda contempla algunas excepciones. Por ejemplo, los camiones de comida que transitan todos los días por el departamento no entran dentro de la restricción y de igual forma las personas que entran y salen del departamento por motivos laborales también quedan exentos de la medida. García aseguró estar tomando medidas para enfrentar el pico más alto de contagio. Afirmó que se han dispuesto 200 camas en el servicio de salud del departamento. En total, el departamento tiene 3.180. Cundinamarca no es el primer ente territorial colombiano que toma la medida del toque de queda. También lo hicieron los departamentos de Córdoba, Magdalena, Meta, Quindío, Santander y Sucre y las ciudades de Neiva en Huila y Pasto en Nariño. García también hizo un llamado al presidente Iván Duque para que tome medidas restrictivas de la movilidad de los colombianos, para que todos hablemos el mismo idioma y para que la casa pública tenga una sola instrucción para hacerlas cumplir". Según el Ministerio de Salud colombiano, en el país hay 65 personas contagiadas con el nuevo coronavirus. Una de ellas está en Facatativá, Cundinamarca y otras 33 en Bogotá. El coronavirus es una pandemia que causa síntomas similares a los de un cuadro clásico de neumonía viral, tales como fiebre, escalofríos, dolor de garganta y dolor de cabeza. Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad ha cobrado la vida de al menos 7.103 personas en el mundo. Para contener la enfermedad, las autoridades aconsejan aislamiento y el constante lavado de manos.